Y su sueño era conocer a Armani, a Franco Armani, antes de ser operado por novena vez. Entonces ahí, desde la fundación de River, publicaron el video donde varios jugadores van saludando a Loli, dicen, hey campeón, ¿cómo estás? ¿Qué viniste a hacer? Vine a conocer a Armani. Y cuando lo conoció, bueno, obviamente se puso a jugar con él, a tajar. Y obviamente le dijo, a partir de este momento me voy a llamar Armani. Ah, mi amor. Hermosa esa imagen. Mira. Ahí vamos a escuchar. A ver, escuchemos un poquito, a ver. Hola, ¿todo bien? Mi hermana, su arquero, Armani, así bien. Juliana Álvarez. Bien, bien. ¿Te animas a hacer un baño, Juliana? ¿Te atajabó? Sí, pero también voy a hacer un baño. Luis, hermano, mi amor. ¿Todo escucha? Luis, 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 Luis. Oh, toma. Mi amor, el bosco. Ahí está, hermano. Oh, qué hermoso. Ahora me voy a hacer mal. Al mal. Qué hermoso. Mirámoslo. Te hermoso la comiseta, ¿eh? Tenga, regala, va. No, no. Mirámoslo. Te atajabó. Vamos. Vamos. La linda, la... Sí, lo que te...